¡Guys! ¡Allá la bestia, Pingorocho! ¡Tus palos no sirven, loco! ¡Todo sale desviado! ¡Ajá, Pingorocho! ¡Caragua, así es la que te quería agarrar! ¿Quién es esta loca, Pingorocho? ¡Yo soy Roxana! ¡La mamá del hijo de Pingorocho! ¿Qué? ¡Esa vaina es imposible! ¡Lo que tú quieres es meterle un gol a Pingorocho con la pensión! ¡Papito, eso que lo decida el juez en la corte! ¡Orden en la sala! ¡El abogado defensor! ¡No te preocupes, Pingoro! ¡Yo no voy a dejar que esta loca te meta un golazo! ¡Loca y fea! ¡Check this out! Roxana Eso que tú dices no puede ser Si este Pingorocho está, está hecho de madera por Dios Roxana Ese hijo tuyo no es de él Roxana Porque aunque sea de madera Él es mi amigo y siempre usa condón Pingorocho siempre usa condón ¡Si Pingorocho siempre usa condón! 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 Señor Pingorocho, ¿usted hizo cochinada con la señora Roxana? Carajo, entonces usted es culpable, padre de las criaturas, y tiene que pagar la pensión. Pero ustedes están ciegos, no ve que se le ve negrito y tiene una nariz falsa. Oh, Dios mío, pero si es igualito a mí. Oh, mira a la hora que es. Bueno, pingorocho, vas a tener que mantener al comer arroz, ¿sabes? ¡Gracias por ver el video!